Evangelio del Día, junto al Padre Juan Carlos Galvis Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado Nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure De modo, que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé Esto os mando, que os améis unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es dulce a nuestros oídos aquello de permanecer en el amor Según la palabra de Cristo que hemos compartido en el Evangelio de hoy Tal vez nos suena tan amable eso otro de permanecer en mis mandamientos Y sin embargo, estas dos indicaciones vienen del mismo Cristo Y ambas apuntan hacia el mismo cielo El mandamiento nos recuerda que nuestra vida tiene una fuente, un origen Y por consiguiente No brota de su propia voluntad Ni tiende sin más Hacia su solo deseo El amar Nos enseña Que hay una compatibilidad fundamental Entre nuestro anhelo más íntimo de felicidad Y aquello que hemos recibido del Señor Jesús Por la fuerza de su gracia y de su sangre Vemos así Que permanecer en el amor Y guardar los mandamientos Son dos aspectos complementarios De una misma obra Que Cristo ha hecho por nosotros Vivir en el amor Es tender hacia lo más puro Dulce y feliz de nuestro ser Y de nuestra sed Vivir en el mandamiento Es afianzarse en lo más firme Fundante y prometedor Que pueden recibir nuestros oídos Y descubrir nuestra razón Solo en la conjunción De ese impulso maravilloso Que es amar Con ese cauce fiable Y profundo Que es obedecer Podremos encontrar Queridos hermanos La plenitud De nuestra vida en Cristo Hemos escuchado El Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM La Voz de María La Voz de María 97.2 FM